Hoy nos encontramos a noviembre 10 del 2016, me encuentro acá en Sierra Washington, mi hermano se encuentra en Italia. Hermana, ¿de qué sufre usted? ¿Para qué es la liberación, hermano? La liberación de todo, hermano. ¿Específicamente de qué? Son varios síntomas. Son varios síntomas, le digo. Dígale a la gente, estoy grabando, que lo antes sepa de que sufre usted, que es lo que sube usted ahora, dígalo. Adoran, son varios síntomas, en cuanto... ¿No lo escuché? En la vida espiritual, el sueño, que me viene un sueño, no logro estar a leer la palabra, no logro concentrarme bien. Es un sueño terrible que me viene. Cada vez que voy a leer la palabra, el deseo está, y no solo eso, son varias cosas, las tengo aquí aquí anotadas. La impureza sexual, la lascivia, la adulterio, fornicación, son muchas las cosas, el cansancio, debilidad, mucha debilidad, hay mucha debilidad, hay mucha pobreza. En la economía estoy padeciendo mucho, tengo mucha deuda, mucha escasez, hay mucha, mucha, mucha escasez, muchas deudas. Son muchas las cosas, el abuso sexual que hubo en mi vida también tiempo pasado, como le había explicado, ¿no? Hay mucha debilidad, fracaso, mucha debilidad en la cabeza, hermano, en la parte izquierda de la cabeza, en la vista, son muchas. Las que me tienen blocada. Ya. Ven, yo quiero que aquí se tiene una adicción, ¿quiere decirle adicción a juegos? ¿Es una adicción a juegos? Sí, yo lo puse así, tipo adicción, pero no es propio adicción, más es una cosa que a veces me entretiene eso, sí. ¿Qué ven? Juegos que se juegan así, dejo juegos que salen allí en Facebook. ¿Cómo cuáles? Cruzaga, y la otra, Peril. No me viene en mente, ¿cómo es que viene? Pero eso, eso nada más. Ya eso lo cierro, pero después me vienen deseos de jugarlo. Digo, pero puede que, dígame, ¿qué juego es? Son juegos, este, de estar ahí en el computer, ahí, este, entretenimiento, es un entretenimiento. Sí, sí, pero dígame, ok, claro, ok. Quiero que te digan, yo sé que juego es un entretenimiento, pero, ¿qué es? Porque yo quiero que usted tenga que hacer liberación y ahora, yo creo que no haya ningún impedimento, ningún algo que usted está pecando contra el señor, y derecho legado de que haya dicho luego del demonio, y yo no puedo, voy a perder tiempo. Dígame, ¿qué es? Ahora, eh, se llama, son juegos como para ganar así dinero, pero es dinero, dinero finto, fingido, no es una cosa verdadera. Son juegos así como, hechos, este, a, no para ganar dinero yo, no. No, es un juego, un entretenimiento propio así, pero no lo, no lo veo propio como una adicción. Pero, o sea, explique, explique. Ajá, aparte de ellos, sí. ¿No puede explicar? ¿No puede explicar? ¿No lo puede explicar? No, no logro explicarlo bien, no, no logro explicarlo bien. Ya, ¿cada cuánto usted ve eso? Ve, últimamente un poco seguido. ¿Cada cuánto? Ayúdeme. Ay, eh, digamos unas dos, tres veces a la semana, sí. ¿Y cuánto dura cada eso? ¿Cuánto dura bien lo? Eh, cuando termina, digamos la, ¿cómo se llama la...? Dígame el tiempo, dígame el tiempo. El tiempo será, será un cuarto de hora, veinte minutos. ¿A poco tiempo? Sí. Ya, ok. Aunque la masturbación, el adulterio, la fornicación, he tenido esos sueños de que yo he tenido esa satisfacción propio, lo que una mujer siente. Ya, bien, bien. Eso es un puro sueño, ¿correcto? Sueños. Sí, sueños, sí. Sí. En la vida actual no tengo yo a nadie, soy, soy sola, porque soy, soy viuda. Ok. Usted dice aquí, de santo, imagínense, dice, María Rosario, la tampita que me mandó mi madre, la boté, pero debo controlar todavía la de mi esposo difunto. ¿Cómo así? Sí, porque a él le mandaron un CD donde sale la difunta de la mamá de él en la iglesia católica donde le están haciendo, ¿cómo se llama? Ah, pero es un CD, es un CD, es un DVD. Sí, es un DVD. No, no, no es tampa de... No, no, eso es un DVD. A ver, eso no pasa. ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó? ¿Te habló en el nombre de Jesús? ¿Qué pasó, demonio? ¿Mm? ¿Qué pasó, demonio? ¿Por qué estás en esta mujer, tú? ¿Por qué estás en ella? ¿Qué pasó, demonio? Habla. Habla, habla rápido. ¿Qué pasó, demonio? ¿Qué pasó, demonio? Ok, ¿tú eres el demonio más poderoso que está en esta mujer ahí? ¿Tú eres el más poderoso que está ahí? Digamos, ¿tú eres el mono príncipe que está ahí? ¿Tú eres? ¿Eres? ¿Sí? Más claro, que más claro. Más claro. Escúchame bien, demonio. Tú sabes bien que yo, únicamente lo que diga la palabra de Dios. Aquí nada personal. Eso vienen a robar, matar, destruir. Pero estás ahí porque algo pasó. Lo más seguro confundieron al santo de Israel. Todos estamos sometidos a lo que diga la palabra de Dios. Todos, 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 todos. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Estás ahí porque pasó algo? ¿Está claro, demonio? ¿Está claro, demonio? Bien, te hago la pregunta. Necesito que aparezca el demonio más alto rango que está ahí. ¿Tú eres el más alto rango que está en esta mujer? ¿El más alto rango que está ahí, más poderoso que está ahí? ¿Tú eres el demonio más poderoso que está ahí? ¿Sí o no? ¿Eres sí o no? Puedo mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba, hacia el de Cielo. O a los lados, hacia el de No. O puedes hablar como quieras. Yo sé que tú hablas. Ok, habla. Ok. ¿Eres el demonio más poderoso que está ahí, en esta mujer? ¿Sí? Más claro, ok, más claro, ok. No quiero tomar una decisión, una... O aquí, a juzgar mal aquí. Me equivocame aquí. Yo creo que sea la cosa correcta. ¿Eres el demonio más poderoso que está ahí? ¿Eres el demonio más poderoso que está ahí, sí o no? No confusión. ¿Eres o no eres? ¿Eres? Nombre de Jesús habla. ¿Eres? ¿Eres o no eres? Nombre de Jesús responde rápido. ¿Eres o no eres? ¿Eres el demonio más poderoso que está ahí, sí o no? ¿Eres? Nombre de Jesús responde rápido. No perder el tiempo contigo. Tú sabes la palabra de Dios. Algo pasó. ¿Eres o no eres? Bien. ¿Lo puedes sustentar tú? Ante el trono de Jehová, Dios, que dice la verdad que eres. Ok. Bien. Si eres del demonio alto rango que está ahí, en lo que se está haciendo autoridad ahí. Si te hacen autoridad, eres porque eres autoridad, eres porque sabes lo que es autoridad. Tú sabes que el demonio se acabó en esta persona. ¿Qué tú sabes que se acabó? Tú sabes que se acabó. Bien. Antes de irte, todo el demonio que tiene todo, ¿ok? Todo el demonio que está en esta mujer, ¿ok? Sácaselo, ¿ok? En el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Que recojan todo el demonio que está en esta mujer, ¿ok? Tú digas por punto de último en el nombre de Jesús. Saca todo el demonio que está en esta mujer, por ahí, escondidos todos. Y metan todas las enfermedades que tengan todo el demonio que está en esta mujer, por ahí, metan toda su maleta, su mochila. Que recojan todo y se hagan todo para adentro, abijo, en el nombre de Jesús. Todos, ¿ok? Sácalos todos. En el nombre de Jesús. Todos. Y se le ha colocado también demonio en la familia y en los hijos, nietos, no se tenga tu demonio, el esposo, lo que sea, lo cual. No es que tu demonio, en el trabajo, en la congregación, también sácalos todos en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sácalos todos. Sácalos todos. Sácalos todos en el pertenencia a Jesús, gritó a mi Señor. Los pecados tomaron eso, quitados, todos los quitaron, quitados de ella. Las brujerías, patos, todos fueran a un lado por el pacto de sangre de Jesús, todo. Las maldiciones que estamos le han caído por el pecado de ella, maldiciones generacionales, todo ha sido quitado porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Y tú sabes la verdad. Sácalos todos en el nombre de Jesús. Que no quede ningún demonio en esta mujer. ¿Está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Sácalos todos en el nombre de Jesús. Sácalos incluso los demonios que estaban por parte del esposo que murió. Todo en muerte, todo saca lo que. Que no quede nada en este hombre, en esta mujer. En el nombre de Jesús. Ya, saca todo, rápido. Y todo el mundo que va saliendo ahí, saliendo para dentro del abismo, inmediatamente en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo, en el nombre de Jesús, por siempre. Saca todo. Saca tanto los demonios sucios que están en la mente de Jesús. El demonio de pesadillas ahí, todos los puestos de pesadillas, cosa demoníaca, es ahí, sexual, es todo, ¿ok? Saca todo lo que estamos en el nombre de Jesús. Todos. Todos. Saca todo sucio. Saca todo sucio a todos. Saca nada de lascivia, nada de locuria, nada de pensamiento demoníaco sucio, hay nada, ¿ok? Esta es hija de Dios. Ni masturbación, nada, ni de deuda, ¿ok? Ni de ruina económico, ¿ok? Saca todo el nombre de Jesús. Es más, que estamos en el de en plata, que le paguen enseguida, ¿ok? El nombre de Jesús, ¿ok? Yo sé que le hice mucho daño a esta mujer. Algo pasó. Pero eso es lo que se ha quitado ya. Arregla todo. Saca todo esta mujer el nombre de Jesús, ¿ok? Que no creen uno solo en ella, el nombre de Jesús, sino solo. Rápido. Todos. Todo su cuerpo, de su espalda, de cansancio, todo, ¿ok? Esto nos va a quedar de 15, de a 4, de a 4, de a 4, como es Jehová de la creosa, sana por completo. En el amor de Jesús. Ponga el reino, todo el reino, todo el reino, 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 para siempre, el nombre de Jesús. Sácalo todo, incluso el miedo, ¿ok? También saca el de miedo, el nombre de Jesús. Saca todo. Nada de miedo, amenaza, como abogado, fracaso, garganta, nada, ni cantar, nada, nada, nada. Ni de menos olvido, nada. Saca todo. Saca todo el sufrimiento, desánimo, todo, ¿ok? Dolor de cadera, todo, ¿ok? Y pongo en todos lugares, el nombre de Jesús, ¿ok? Ahora el reino de cadera, esta mujer, el nombre de Jesús. Ahora el reino de cadera, caber y todo. Todo. Todo rápido. El nombre de Jesús, todo rápido. Saca todo lo que produce sexual, trastornos mentales, saca todo. Perversión sexual, trastornos mentales, de aborto, espontáneo, todo. Todo eso, demonio, muerte, todo lo que sea, de aborto, todo, todo lo que sea. Todo. Todo adivinación, todo demonio de trabajo, de abuso sexual, físico, psicológico, todo. De parte de papá, el padre, el adulto, el todo, saca todo, ¿ok? Este hombre sufre mucho. Todos. ¿Cómo vas? ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste, sí o no? ¿Cómo vas, demonio? El nombre de Jesús responde. ¿Cómo vas? ¿Falta más tiempo? ¿Sí o no? Y cancelaron el nombre de Jesús, todas las brujerías, todas las brujerías, todas las brujerías, todas las brujerías, todas, conjuros, rezos, con muñecos, fotos, prende, vestir, con nombre de ella, con aguja, lo que sea, todo, en el nombre de Jesús, todo lo que haya cancelado. Todo lo que haya cancelado, todo lo que haya cancelado, en el nombre de Jesús, incluso la brujería que haya hecho al esposo, el esposo murió, el esposo le ha caído, cualquier cosa, todo se cae. Todo lo que haya cancelado es en el nombre de Jesús, todo. Pastos. Entonces, hicieron pactos ahí, esos pactos, demonios, pactos ahí, esos pactos que están anulados, ante el pacto de sangre de Jesús, que es el que hablen a esta mujer. Así que, salen todos los monedos, el pacto, la brujería de esta mujer para siempre, el nombre de Jesús. Son todos. Recogen, empaquen todo y se van a ir para siempre, el nombre de Jesús, para siempre. El de pobreza económica, de actividad económica, todo, de actividad criminal, todo. y también los hijos toque insectos duda cansancio pereza habilidad en todo aspecto cada cabeza toda la vista física todo todo lo arreglado estamos en el nombre de Jesús todo lo pone en su lugar todo la cabeza la vista la física pobreza económica todo y todo deuda económica todo ese cuento se acabó el nombre de Jesucristo todo el demónico que tenga que hacer que más bueno viene por la parte que la escasez económica también se va de ahí el nombre de Jesucristo reparen todo el nombre de jesús grande la boca también de la boca de la garganta que ha fijado que el nombre de jesús todo el rino de casa todo todo el vecino todo vamos a multiplicar a todos salen estamos en el nombre de todos somos para siempre todo también arreglamos la garganta en el nombre de eso carganta para siempre la arreglación en el nombre de jesús cristo el olvido sufrimiento desánimo dolor de cadera rabia todo coyuntura de muero de los huesos todo la articulación es todo su presión de la sangre todo diabetes todo que ven a varicosa todo que todo 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 el nombre de jesús cristo de la nada ni nadie mucho mucho es de eso a su ganado de todo que saca todo el número de todos 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 salen de ella para siempre el número de para adentro hoy mostrar en todo el nombre de jesús saca todo hay todos 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 el nombre de jesús son todos los derechos legales ya no hay derecho legal el suyo esto pagó para ella pero eso es tomar quitar la mujer de bueno tomar cristiana de cristo sí o no estamos de cristiana así es y tú sabes lo que es esta manera culpable de que sufrir correcto pero tú sabes que jesús se pusió en lugar de ella todo el castigo se lo recibió así lo golpearon lo traspasaron su sangre santa la derramó y murió en la cruz del calvario tú lo sabes bien la máxima paga es la muerte y jesús lo sufrió en la cruz del calvario se puso en lugar esta mujer y jesús lo recibió estamos de que es docente de deuda tú lo sabes bien tú lo sabes muy bien tú sabes la verdad sé que sé que te quieres quedar ahí lógico te quieres quedar ahí muchos años esta mujer pero todos saben que todo tiene su fin su fin principio y su fin tu fin este amor se acabó en este momento se acabó tú sabes que se acabó tú sabes bien la palabra de dios tiene que ser ojalá ok no hay opción no hay opción para siempre ok en el nombre de jesucristo por ahí para siempre en el nombre de jesús por ahí para siempre se acabó no hay opción no hay opción se acabó sale pornografía pensamiento del lesbianismo todo el pensamiento del pensamiento en la mente de esta mujer demonio bloqueo mental demonio sordera espiritual salen todos de ahí en el nombre de jesús para siempre todos legalismo también se vaya en el nombre de jesús para siempre todos son arrancados ahí en el nombre de jesús para el anzano lo mismo todo de su cabeza de su mente en el nombre de jesús todo 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 en una brujería que estaba con el agua negra esa con el pedazo de candela y la dos hojas quemada esos conjuros que hicieron ahí rezos que hicieron ahí todas en el nombre de jesús las anulo todas se acabó brujería se acabó se acabó se acabó se acabó es libre esta mujer libre libre se acabó eres libre hija de dios eres libre jesús con su amor te libera te libera te libera libre 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 nombre de jesucristo de modo que el momento no quiere esto bien esto nombre de jesús habla eres tú todo el mundo más alto aunque está en el barrio porque está en el que está ahí ahora te libera más alto rango más poderoso que tú arreglado tiene un aporoso que tú ahí arreglado tiene un aporoso que tú el nombre de jesús responde arreglado hay un aporoso que tú arreglado tiene un aporoso que tú sí o no aunque ponte un lado el nombre de jesucristo le ordenan de una más alto rango que está el de más alto rango que está en esta mujer sal de esa oscuridad de inmediato te postras de rodillas al detrás de los ovarios inmediatamente ok bueno estás ahí estás ahí el nombre de jesús grito estás ya ahí tiene un aporoso que está en esta mujer bueno tú que está en esta mujer está un pecado que ella cometió y ella fundió al señor ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿está con maldiciones internacionales? ¿tuvimos antepasados? ¿sí o no? el nombre de jesús responde ¿está tú los antepasados? ¿está tú los antepasados ahí? ¿sí o no? el nombre de jesús responde ¿está los antepasados ahí? ¿sí o no? ¿sí o no? el nombre de jesús responde ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue? el nombre de jesús responde ¿cuál fue? ¿o qué está en esta mujer? ¿qué pasó? algo pasó ¿qué estás en esta mujer? algo pasó algo pasó ¿no había esta mujer? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿algo pasó? ¿qué pasó? el nombre de jesús responde ¿qué pasó demonio? ¿qué pasó? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿qué pasó en ella? ¿qué pasó? ¿qué pasó demonio? el nombre de jesús responde ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué está en esta mujer? ¿por qué está en esta mujer? ¿qué pasó? ¿está por algún pacto ahí o qué? ¿hubo un pacto ahí? ¿hubo un pacto? yo sé que los pactos para cumplirlos los pactos para cumplirlos los pactos para cumplirlos yo sé que los pactos ¿estás ahí por un pacto ahí? ¿pacto en esta mujer? ¿pacto? el nombre de jesús responde ¿tú sabes por qué estás ahí? ¿por qué estás en esta mujer tú? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿habla? el nombre de jesús habla ¿habla? ¿habla? ¿por qué estás tú en esta mujer? ¿qué pasó? el nombre de jesús responde ¿algo pasó? ¿tú sabes demonio? ¿tú sabes que jesús la sangre de jesús la derramó por esta mujer? ¿tú lo sabes bien? ¿tú lo sabes que la sangre de jesús es suficiente? ¿tú sabes que bien que la sangre de jesús fue suficiente? ¿esta mujer no debe nada? ¿esta mujer no debe nada? ¿tú sabes que la sangre de jesús no debe nada? ahora demonio demonio ¿tú traté por la boca? demonio ¿por la boca? ¿tú traté tú por la boca hasta moverme la boca? ¿alguna maldición? ¿alguna maldición? habla escucha mi demonio escúchame tú no tienes ningún poder en un derecho legal sobre esta mujer tú lo sabes bien tú lo sabes bien y tú no te voy a caer en esta mujer en un segundo más por lo tanto en el nombre de jesús junto con todo tu reino te arranco te desarraigo de ahí en el nombre de jesús y te envío para adentro ahora mismo con todo tu demonio en el nombre de jesús fuera para siempre de ahí como el calibre ahora en el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera te arranco en el nombre de jesús esta mujer para siempre fuera miedo fuera duda fuera incredulidad fuera locura fuera burla de esta mujer en el nombre de jesús fuera de la boca fuera de ahí mudez en el nombre de jesús fuera de monomudo fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí fuera serpiente serpiente Te expulso ahí en el nombre de Jesús serpiente Fuera ahí Hombre, eres libre 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok, bueno Vete para atrás a la cuenta, mujer Vete para atrás Vete para atrás El nombre de Jesucristo Te llamo al Espíritu humano de Magdalena Magdalena Sal va a la próxima, Magdalena Tú vas a hablar contigo, Magdalena Una cosa, Magdalena Magdalena Hablaban contigo Tu vas a controlar ti, Magdalena Que el demonio es para atrás El nombre de Jesucristo para atrás Para atrás El número de Jesucristo Te ata hoy tú para atrás Para atrás Para atrás Ten que o para atrás En el nombre de Jesucristo Te vuelve para tu hueco En el nombre de Jesucristo Para atrás El nombre de Jesucristo Fuera, por ejemplo de ahí Fuera, por ejemplo de ahí y es libre maría magdalena libre eres libre te llamó el espíritu humano de magdalena el número de jesús suelta su cabeza suelta su cabeza suelta su cabeza suelta su cabeza el nombre de jesús suelta su cabeza sacó las agujas sacó las agujas en el nombre de jesús los arrancó de ahí arrancó las con el nombre de jesús lo conjuro que hayan hecho lo canceló que el nombre de jesús el nombre de jesús la brujería muerte libre 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 la sangre de su suelta su cabeza suelta su cabeza suelta su cabeza su cabeza el nombre de jesús bristo te arrancó su cabeza te arrancó su cabeza de moda eso eres libre de dios eres libre libre eres libre la sangre de jesús para atrás de mono para atrás para atrás para atrás suicidio fuera para atrás por si el nombre de jesús Todas las brujerías, todos los pastos que me hayan hecho en el nombre de Jesucristo lo destruyo, que es el nombre de Jesucristo, el pasto de sangre de Jesucristo en estas mujeres. Todos los pecados que me han sido quitados ya. Para atrás, el demonio, el nombre de Jesucristo, para atrás. Para atrás. Para atrás. El dueño de mierda. Jesucristo es el dueño de ver. Darte fuera. Fuera y para atrás en el nombre de Jesucristo. Todo cojo, renuncio, toda maldad, toda maldad que hicieron, toda maldad que han hecho en mi cabeza. Todo el demonio, aparte del padre que abusó a esta mujer, se va a decir en el nombre de Jesucristo. ¿No fue? ¿Ya perdonó? Esa es mi cabeza. Esta mujer ya perdonó. Suelte su cabeza. Suelte su cabeza, suelte su cabeza, suelte su cabeza. En el nombre de Jesucristo los arranco de su cabeza, los desprendo en el nombre de Jesucristo, los desprendo yo fuera en el nombre de Jesucristo para siempre. Los desprendo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Canceló el nombre de Jesucristo. La brujería que le echaron a esta mujer, la dos, la dos, la dos, el mujer y el esposo. La canceló el nombre de Jesucristo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Está en la cabeza. Está en la cabeza. Está en la cabeza. Suelta su cabeza, suelta su cabeza. El nombre de Jesús. Meto las espadas en el nombre de Jesucristo. La espada del Espíritu los arranco en la cabeza. Meto las espadas. En el nombre de Cristo. Meto las espadas. Meto las espadas que se me muerda. Meto las espadas que se me muerda. Todo. Todo. La espada del Espíritu los arranco en la cabeza, hermana, 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 que está ahí, hermana, ponga la mano en la cabeza y reprenda ahí. Hermana que está ahí al lado. En el nombre de Jesús. ¡Eso! ¡Echalo! ¡Eso! ¡Eso! Aut barrel de Jesús. Grito así en autoridad. La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. En tu nombre de Jesús. Estar en tu nombre libre. Libre, 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 ¿cómo te llamas? 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 ¿Cómo te llamas en el nombre de Jesús? te ordeno que me digas cómo te llamas cómo te llamas en el nombre de jesús en el nombre jesús cómo te llamas e impureza sexual pastor yo soy recibo recibo eso yo el proceso al demonio por su sexual escuchemos en procesual escúchame bien tus acciones tanto tú sabes que jesucristo es santo él es santo entiendo que la que peque el pecado un problema el pecado es un problema el pecado requiere castigo porque él es santo tú sabes que si eres santo 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 es el señor y esta mujer entre el corazón es jesucristo este marcio perdonada el marcio perdonada que ha sido perdonada entonces sexual su trabajo se acabó tiene que ser ojalá para siempre tiene que ser ojalá la no hay opción no hay opción más no hay opción que se aguante que ese aguante no cuenta para no para hay nombre de su para para la cabeza no para la cabeza pero sea número de eso para la cabeza para la cabeza en el nombre de eso par la cabeza que el nombre de jesús para la cabeza Para la cabeza Para la cabeza Nombres de Jesús Para la cabeza Nombres de Jesús Para la cabeza Para la cabeza El nombre de Jesucristo Ya Nombres de Jesús Para la cabeza Ya Obedice Obedice al nombre de Jesús Obedice al nombre de Jesús en la locura de la locura en la locura en la locura de monoma en la locura o que una locura estamos realmente fuera de la locura la locura pero locura no me lo de su locura saco fuera locura fuera de lo loco fuera de lo loco de lo loco fuera de ahí porque no lo que pasa no se pasa y te la entregaron a ti desde el nacimiento el nombre de ella la entregaron a ti la entregaron no porque estás en esta brujería te enviaron te enviaron a las mujeres del marido para la cabeza en el nombre de jesús para la cabeza de jesús para la cabeza eres subidiente no eres subidiente eres tú subidiente o qué quién eres tú quién eres tú demonio escúchame demonio escúchame demonio demonio esto está haciendo un espectáculo porque algo pasa en la vida de esta mujer de hecho si el de hecho si no está ahí el topo roso está ahí está viéndote ¿qué pasa demonio? ¿qué pasa demonio? ¿cuál es el hecho legal demonio? escúchame demonio demonio yo aquí no voy a no voy a romper la palabra de dios estás ahí algo pasó algo pasó ella ofendió a alguien ella ofendió a alguien habla te ordeno el nombre de esos que hables yo sé que puedes hablar tú me entiendes a mí no tú me entiendes ¿qué pasó demonio? ¿qué pasó demonio? ¿qué pasó demonio? ¿qué pasó demonio? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? tú estás en el conflicto demonio eso fue la causa estás ahí por aborto asesinado de esta mujer te hemos hecho algo grande te hemos hecho algo grande ¿sí? ¿qué hizo? ella fue de un pastor ella fue de un pastor o fue de un pastor sería contra la iglesia de dios de cristo bien ¿cómo estás? ¿mejor? sí, un poco mejor sí, pero asquilo siempre en la cabeza dígale de lo que le pegó el hombre hubo un hombre loco que me pegó en el trabajo en el trabajo donde yo estoy trabajan todos musulmanes son todos musulmanes porque yo hago como la guardiana la custode por dinería la que controla en el palacio en el edificio quien va quien viene ahí todos son son pakistanos son todos musulmanes me han insultado han hablado había un loco ahí este que no se iba y ese me golpeó en la cabeza me golpeó en la cabeza y voy a terminar al hospital ya, ok, ok bien sí hermano perdónelo ajá hágalo perdónelo señor mío jesús yo perdono padre santo ese hombre señor se llamaba nadín eh señor bendito yo lo perdono señor en el nombre de jesús santo aleluya padre poderoso rey perdóname señor porque yo lo detesté padre santo señor bendito yo lo detesté por su comportamiento que estaba ahí dios dios bendito dios en el nombre de jesús señor perdóname padre gracias hay tu batadura hay tu batadura repita repita señor jesucristo señor jesucristo perdóname perdóname porque ese hombre porque ese hombre aunque no te haya conocido a ti aunque no te haya conocido a ti oye es un hombre detestable o lo que sea era un hombre detestable sí o lo que sea o lo que sea es también es una criatura tuya también es una criatura tuya y tu palabra que debemos es bendecir y tu palabra dice que debemos bendecir y amar y amar siempre señor siempre señor y yo al hacer eso señor y yo al hacer eso señor pequé contra ti jesucristo pequé contra ti señor mío jesucristo es un pecado señor es un pecado señor renuncio a ese pecado señor renuncio a ese pecado señor y te le digo a ese hombre que me perdones donde esté y también le digo a ese hombre donde esté que me perdones me le digo a ese hombre le digo a ese hombre que me perdones le digo a ese hombre que me perdones porque yo no tenía por qué haber actuado así porque yo no tenía que haber actuado así porque yo no tuve que haber actuado así Perdóname, di el nombre del persona. Perdóname, Nadine. Ok. Dile, Señor Jesucristo. Señor mío, Jesucristo. Yo ahora te pido, Señor, que tú me perdones a mí. Ahora te pido, Señor, que me perdones a mí. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y quita la maldición que me cayó ahí, Señor. Quita toda maldición que me cayó ahí, Señor. A través del golpe que ese hombre me dio en la cabeza. A través de ese golpe que me dio en la cabeza. Que seguro que en ese golpe, Señor. Seguramente en ese golpe, Señor. Él me introdujo muchos, se introdujeron muchos demonios de él, de odio, de rechazo, de muerte hacia mí. Se introdujo muchos demonios de él, de odio, de rechazo. Hacia mí. Hacia mí. Pero yo en este momento, yo lo rechazo, todo eso lo rechazo ahora en el amor de Jesús. Pero yo, Señor, de mi mente rechazo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Todos los demonios que entran por esos golpes, no los quiero ahora. Todo quien entró por esos golpes. Los demonios no los quieren. Esos demonios no los quieren. Los rechazo en el nombre de Jesucristo. Los rechazo en el nombre de Jesucristo. Demonio, ya oíste, demonio. Demonio, ya oíste. Demonio, ya oíste. Dígale. Sí. Dígale. Demonio, ya oíste, demonio. Ya oíste, demonio. Ya oíste, demonio. Que ya no tienes ningún derecho legal en mí, en mi vida. Deja yo, yo le digo al demonio. Demonio, tenías razón, demonio, por lo que estabas tú haciendo. Demonio, tenías tú toda razón de estarlo haciendo lo que estabas haciendo, porque era un pecado que esta mujer cometió al ofender a los demonios que estaban en ti. Era un pecado tremendo. Pero ya oíste, demonio. Esta mujer le pide perdón al Señor por el pecado, ¿ok? Ya la oíste, ¿ok? Incluso le pide perdón al hombre, aunque no te la pide perdón a los hombres, ¿ya? Ya te puedes decir, hombre, ¿ok, demonio? Ya te puedes decir, mujer, ¿ok? Vete ya, para siempre, el nombre de Jesucristo, ¿ok? Para siempre, ¿ok? Toma el calibre ahora de ti. Todo se acabó. Todo se acabó. Eres libre, mujer. Amén. Todo se acabó, ¿ok? Amén. Ya no sé la cabeza. Ya fue el libro, ¿ok? Como es el libro. Aquí sentía bien feo. Sí. Para los que vean este video, hay que una enseñanza, una enseñanza, ¿ok? El señor, señor santo, 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 santo. Yo sabía que había algo que lo aguantaba, pero cuando trataba de que tuviera en sí, no se podía. Al igual no te dejaba enchar. De esta manera apliqué algo, apliqué la técnica que el Señor me enseñó, no me va a dar un libro, no me va a dar una técnica para que volviera en sí, hubiste en sí, ahora lo último, ¿ok? Lo que yo apliqué, hermana, ¿se acuerda, hermana, la que está ahí, hermana? Sí. Eso también aplica lo que hago. Hago un simulacro de que acabamos la deliberación y la persona vuelve en sí. Sí, sí. Ok, bien. Entonces, lo que ve en este video, siempre hay algo que lo aguanta. Lo que usted había hecho, hermana, es algo totalmente ya. Son seres humanos, creados por el Señor. Pecado. Pero ya, ya todo se acabó. ¿No, qué, hermana? Ya no siente nada. ¿Cómo se siente ahora? En Bolívar, no lo sentí. No. No, creo que ya no. No, ya. Porque sentía. No, ya, ya, ya. No era como goto, maduro, una cosa del género, sentía yo. A respeto. Adentro. Claro, ahí estaba. Pero estaba con derecho legal. Sí, era bien horrible, bien horrible. Me hacía débil a la vez. Muy débil, demasiado débil. Sí. Bueno, hermana. Yo, eso, esto que hacía, no entiendo por qué. Eso con la boca me daba cuenta, más no sé por qué. No entiendo. Bueno, hermana. No me permitía hablar propio, nada. No. Lo que pasa es que ese, ese supuestamente loco que usted le dio el golpe en la cabeza, el odio con odio. Sí. Ese pasaron muchos demonios. Sí. Pero soy muy delicado, es muy delicado, muy delicado, va, muy delicado. Bueno, hermana, yo sé que es tarde ya, para que usted descanse. Pero ella, ella se queda aquí en mi casa hoy a dormir conmigo porque vino de Milano, de allá del centro. Ha venido a propósito. Amén. Sí, para, porque, porque necesita, sí. Por lo que se va a hablar por ella. Sí, gracias, hermano. Muchísimas. Bueno, gracias, Cristo. Tremendo, pastor. Tremendo, 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 tremendo. Sí, sí. Veramente. Tremendo. Son cosas que hay que uno, siempre hay algo que lo aguanta, siempre. Ella es el temor de Cristo, pero hay algo, es que el Señor es santo, hermana, el Señor es santo. Amén. Y uno, se comete errores a veces, uno, bueno, déjame volver, déjame volver, déjame volver.